Las autoridades de salud pública afirman que se están recuperando muy pronto los pacientes afectados con síntomas parecidos al virus chikungunya y aseguran que están controlados los posibles brotes de esta enfermedad. Shaira Castillo con más detalles desde un centro de atención primaria en el sector de Villa Francisca. Shaira. Saludos, pues así es. El viceministro de Salud Colectiva dijo que los primeros casos sospechosos en Niguas se descubrieron un viernes y cuando él visitó esta localidad el lunes ya estaban casi todos los pacientes recuperados. Aseguró que no ha habido personas ingresadas siquiera con síntomas de esta enfermedad y que el tratamiento que se les da es ambulatorio. También hablamos del tema con el pediatra del Robert Reed Cabral y expresidente del Colegio Médico Waldo Ariel Suero y este dijo que lo que piden los médicos ante esta situación es que Salud Pública facilite los medios para hacer los diagnósticos de la chikungunya aquí en el país. Esa fue la primera sorpresa porque nosotros nunca habíamos visto esta enfermedad y comenzó el viernes, jueves o viernes y yo fui el lunes y visité los primeros pacientes y estaban normales, normales totalmente. O sea que se recuperan rápidamente, rápidamente. Que nos den facilidades para uno poder hacer el diagnóstico porque desde que uno le habla a un paciente que son tantos dólares que le cuesta la prueba y ellos tienen muchas limitaciones desde el punto de vista económico para eso. Las autoridades de salud pública aún desconocen la cantidad de personas con síntomas sospechosos de la chikungunya que hay en el país y es que el viceministro Rafael Chifino dijo que más que contabilizar están concentrados en controlar posibles brotes y que hasta ahora solo hay uno y es en Nígua y en San Pedro de Macorís solo casos esporádicos. Es toda la información que les tengo. Por el momento retorno al estudio.